Hoy día estaba en el Callao, hoy día estaba en el Callao, un mercado, hay gente del Callao, alguien del Callao, casualidad, del Callao, feo era el mercado hermano, feo, 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 feo era el mercado, me dieron ganas de cagar, y me metí, me metí porque tenía que, hay mensajes, hay mensajes, yo tenía tiempo porque era una zona larga, entonces me puse a analizarlos, y entré en razón, entré en cuenta, que los mensajes que están en baño masculino de mala muerte, los mensajes que están escritos dentro del baño, son mensajes estúpidos, estúpidos, el primer mensaje que leí decía, te amo Claudia, ahí han pasado dos cosas, o el huevón que le ha escrito, no es consciente de dónde lo ha escrito, tal vez Claudia nunca lo lea, o Claudia es travesti, ¿me entiendes? pero son mensajes extraños, raros, seguí buscando, y encontré mensajes típicos de baño público de mala muerte de hombre, mensajes típicos, como un número celular 100% pasivo, oye, 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 por joder, ojo, por joder, nada más, por joder, el mensaje más estúpido que encontré hermano, el más estúpido era uno que decía, cabro el que lea esto, ¿por qué? yo no puedo ser cabro solo por leerlo, desde cuándo saber leer te hace cabro, y si te pones a pensar más cabre es él, porque él lo ha escrito, cabro el que lea esto, cabro el que lea esto, no, soy cabro, y también me di cuenta, que se responden los mensajes en el baño, se responden los mensajes en el baño, ¿sabes por qué me di cuenta? porque había un mensaje que decía, y dale U toda la vida, una flechita que jalaba abajo y decía, calla gallina con chatumare, una flechita más abajo que decía, fuera cagón de mierda, y yo me cuestioné, yo me cuestioné, si este tercero, en realidad es el primero que ha regresado a ver si le han respondido, o es un tercero que te defensa el primero, ¿me entiendes? pero mensajes estúpidos, estúpidos.